Aquí en La Palma hay una cosa muy curiosa que es un túnel que se llama el túnel del tiempo que es el túnel que pasa del este al oeste de la isla y cuando entras desde el este está como veis ahora a un lado y cuando pasas al oeste pasa esto y aquí hay sol, estamos en el oeste, básicamente las nubes chocan con la montaña del este y no pasan al oeste, por eso ando en el oeste siempre es más soleado en La Palma que en el este así que si venís a vivir en La Palma tenéis que ir a vivir al oeste, bueno ir a vivirlo un dato de la gana